No puedo sentir nada, igual que el otro. Tomo su alma. No podemos hacer mucho. Sosten esto. ¿Qué estás...? ¿No tenías un gigante menos favorito? ¿O sí? ¿Qué? No importa. Este. No. No puedes. Tu madre dijo que sabría que hacer... Sí, en su momento. Acabo de dártelas. Ya lo sé. Pero... No pueden esconderse por siempre, ¿verdad? No podemos dejarlo aquí a que muera. ¿Estás seguro? No. De hecho, no sé cómo hacer esta parte. Bueno. Juntos, ¿entonces? Vekia. Vekia. ¿Eso es todo? ¿A dónde va? ¿Siquiera funcionó? Ah, no, no sé. Maten. ¿Qué? ¿Ya te vas a rendir? Son tu responsabilidad. ¿Qué es eso? Claro que no. Yo solo... Creo que estarán mejor contigo.